Contanos qué significa esto y obviamente si esto tiene que ver con los recortes que tiene que hacer el gobierno. Sí, mirá, a ver, da la impresión que esto es una reasignación de partidas de gasto social. Ahora viene la gran polémica, hasta dónde es ajuste y hasta dónde no es ajuste todo esto. Porque, ¿cuál es el argumento del gobierno? Que quieren hacer más justo el sistema, que era un sistema antiguo en cuanto al reparto de plata de acuerdo a los lugares donde vivía la gente y que esto hay que actualizarlo. O sea, esto de por sí genera debate, pero la cuestión de fondo es la que vos decís. Porque, a ver, no te voy a cansar con los números de lo que va a recibir cada uno por asignación familiar y por hijo, por eso. Pero yo creo que acá la cuestión de fondo es ver lo que esto significa para la gente que vive en el interior, en la Patagonia y en el norte del país, porque son las dos zonas del país más afectadas. Habrá que ver si esto afecta a unos 100.000 chicos, más o menos, pero lo concreto es, como decían ustedes, que la gente que vive en el norte se va a ver afectada porque van a cobrar la mitad de lo que venían cobrando. Eso está claro. Desde el gobierno dicen esto y era una situación que ya se estaba analizando, Edgardo, digo, porque, bueno, ha salido publicado en el boletín oficial hoy y evidentemente no teníamos registro de que pronto estas medidas se iban a tomar. ¿Habrá otras parecidas? A ver, la verdad que no teníamos registro, salvo aquellos periodistas que siguen muy de cerca todo este tema económico y previsional, que por ahí podrían tener alguna punta. Lo que sí esto ya lo venían analizando desde hace tiempo, ¿por qué? Porque se dio marcha atrás en un tema que no se va a tocar. ¿Cuál? Y es el pago por discapacidades, tanto en la zona patagónica como en el norte del país. Eso decidieron dar marcha atrás, era un tema muy conflictivo. Entonces, aquellos que cobraban estas asignaciones por discapacidad, tanto en Patagonia como en el norte, ese monto se va a mantener. Habrá que ver lo que significa, porque el gobierno lo que dice, bueno, no es más así, la gente se redistribuyó a lo largo del país, ponen el ejemplo siempre de la matanza, ¿no? El municipio peronista diciendo que mucha gente se vino tanto de la Patagonia como del norte a vivir acá. Yo creo que habrá que verlo, Silvia, esto provincia por provincia, la cantidad de gente que hace un trabajo, por mí, para saber bien, bien a cuánto afecta. ¿Hay una reducción? Sí, hay una reducción en cuanto a asignaciones familiares en Patagonia y en el norte. ¿Eso significa un ajuste? Significa un ajuste. Lo que habrá que ver es en cada provincia cuánta gente afecta, cuántos chicos. Y esto no tiene nada que ver con los gobiernos provinciales, estos son las asignaciones, lo que se cobra a nivel nacional. No, no, sí, sí, estas son las decisiones que toma el Estado. Acá hay una decisión de aumentar la recaudación por los aportes del empleador también. Y esto es una medida que se toma, insisto, es una atribución del gobierno nacional. Habrá que ver cada provincia, porque ahora van a empezar a hablar de los gobernadores, aquellos de cada provincia, a ver cuánto afecta. Claro. Y por otro lado, cuánto se benefician en otros sectores del país. Por eso es un tema delicado para analizar. Gracias.